¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista. Por fin ya la han emitido desde el televisero a Marta Riesco hablando de aquella propuesta de Rocío Carrasco para hacer algo en un proyecto, juntas, que bueno, al final era su as en la manga, que había hablado con Rocío, que sí, que no, a ver al final qué sucedió. Ahora sabéis que Marta Riesco pues ya tiene su nuevo novio, sigue muy picada con Antonio David, con lo cual intenta tirarle permanentemente cosas en contra y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho en esta entrevista al chico del televisero. Vamos a ello, vamos a reaccionarlo. Son live, mi gente. ¿Tú me vas a contar a mí qué? Mira, eso sí que me da vergüenza a mí que esté tan protegido. Bueno, la primera parte ya la vimos, ¿vale? Y ahora reaccionamos a la segunda parte que acaban de sacar. Lecchio, ¿por quién está protegido? Hombre, por Ana Rosa. Culpo a la fábrica de la tele de todo lo que me pueda ocurrir. De ahí dentro, ¿quién crees que sería la persona con más ambición para alzarse con el trono de Ana Rosa? Pues yo me acuerdo a Joaquín Prat, es que Marta hablaba por pasillos de que estaba con Aden, no sé qué. Si yo te pudiese contar todo lo que yo he vivido por pasillos respecto a muchísimas relaciones que han pasado ahí entre ellas, Patricia y Cristian, a una vamos a pisarla y a la otra vamos a vetar cualquier tipo de información que diga que ha sido Cristian infiel con él. Mira, la verdad que se habló bastante, Marta Riesco habló bastante del tema de Cristian. La verdad que no lo entiendo muy bien, no lo entiendo muy bien porque menciona a Cristian Gállave que él está sacado de todo. Y a Patricia Pardo, los pobres están fuera de todo este rollo mediático, ¿no? ¿Crees que ya en esta nueva etapa de Ni que fuéramos, el relato de Ni que fuéramos ha sido hablar de televisión, ha sido hablar de corazón, de crónica social? Pero es lo que te digo, habéis incorporado ese hablar de televisión totalmente sin libertad. ¿Crees...? Con libertad. Con libertad, perdón. O sea, porque evidentemente en Telecinco no se podía hablar de Antena 3, no se podía hablar de tal, incluso ni se mencionaba a lo mejor, ¿no? En un principio era de Antena 3, etc. Ahora que estáis hablando totalmente con libertad de todas las cadenas de televisión, ¿tú consideras que estáis siendo muy duros con Mediaset o creéis que estáis haciendo justicia? Es que yo, de hecho, creo que dentro de lo que cabe se está teniendo un respeto por Mediaset. Por cómo acabaron las cosas en todas las direcciones que han acabado. Un respeto grande se está teniendo para lo que podía ser. O sea, ha sido una cadena que ha sido profundamente injusta con muchísimas personas. O sea, yo hablo de mi caso porque yo es que ya no voy a hablar ni de casos de Sálvame. Es que a mí me llega un mensaje un día al grupo de WhatsApp donde yo estaba de fiesta, donde se me dice que se me ha vetado. Y se dan una serie de nombres. Ponte 12 nombres, 10, de ellos Kiko Rivera, no sé qué, la famosa lista del veto. Y en esa lista está Marta Riesco. Pero en la etapa en la que estabas con Antonio David. Cuando me despiden, que a mí me despiden estando con Antonio. Que a la gente no se le olvide que a mí me despiden cuando yo estoy con Antonio David. A mí no me despiden rompiendo, ¿sabes? Me llegan esos vetos y de repente a mí me dicen, ya no puedes hacer pantalla. Y yo, ¿cómo? Es verdad que te relegaron a la redacción, ¿no? Y yo, ¿pero esto qué es? La famosa fotocopia, ¿no? Digamos que fue aquella época en la que, claro, si está vetada porque no gusta, la relegaron a las oficinas, ¿no? Que lo que ella se ha quejado tanto. Pasó con Sálvame. O sea, claro, tiene que hacer una fotocopia por un lado, luego por el otro. Yo entiendo que es una lata. Y me parece profundamente injusto que gente que ha currado tantísimo y que ha dado tanta audiencia, tantos buenos datos a la cadena, de repente, porque sí, porque les salga de ahí, decidan que... Porque sí, ¿no? Se hicieron cosas mal y se decidió vetar a unos pocos para hacer una cadena más blanca. Y ya está. Es que esto es un negocio que se hizo mal, que se cambió también de opinión, que se cambió también de dirección, que se cambió de enjuague político. Fue una serie de cosas que sí, que yo no estoy diciendo que lo que se hiciera fuera todo para mejorar, porque yo que vetaran a Kiko Rivera lo vi una surdés. O sea, de estar Isa Pantoja y a Raph en el reality, Isa Pantoja defendiendo a Raph, y tener que estar hablando de Kiko Rivera diciendo, el hermano de Isa me pareció la chorrada más grande que he visto en televisión. No es que como está vetada, está vetado, le decimos el hermano de Isa Pantoja. Y decía, tío, ¿esto es en serio? ¿Es en serio? Ya no se habla de eso y se habla de otras personas. ¿Fue político que se ha hablado mucho este debate? La verdad que no tengo ni idea, no lo sé, pero obviamente han sido unas decisiones de arriba, claro. En esta incorporación a Ani, que fuéramos al mundo ex-Sálvame, por así decirte, ¿estás satisfecha? ¿Crees que se ha enmendado un poco todo lo que pasa contigo? ¿Crees que estás satisfecha, quiero decir, que todo el mundo te ha pedido perdón, o sientes ese perdón, o esa reconciliación, no sé si llámalo perdón? Del universo Sálvame, recuerdo. La verdad es que sí. ¿Te sientes en paz con todos ellos? Súper en paz. De hecho, ha sido ahora cuando yo ya he hablado con mi médico para dejar las pastillas que yo tomaba por la depresión y por la ansiedad. Y precisamente creo que cuando di la entrevista y cuando ya me senté en directo... Se liberó. Y veía las caras de ellos y vi cómo me pedían perdón muchos de ellos. Creo que al final me han pedido todos perdón en diferentes días, pero todos me han pedido perdón. Sí, pero también hay que tener en cuenta que es que Marta Riesco, al haberse posicionado en contra de Antonio David, es como que eso ha hecho que, por ejemplo, Kiko Hernández, que era el más leñero de todo esto, es como que Kiko Hernández ha dicho que ha sido... A él lo tienen mucho en cuenta, Kiko Matamoros y compañía, y es como que se le ha facilitado mucho Kiko Hernández. El hecho de, tú estás en contra del ser y a mí me cae mal, pues vamos contra él. Ahora sí que eres mi amiga. Y ahí ha encontrado una aliada, un aliado, ¿no? Visto desde cada punto de vista. Y la única así más reticente, pues Belén Esteban y quizás, bueno, Víctor Bien. Lo único que pasa es que, bueno, no termine tampoco de fiarse mucho de algunas cosas que ha hecho, pero ya os digo, realmente es porque se ha posicionado en contra de Antonio David. Que también ellos se dieron cuenta de que no fueron justos en lo que me estaban haciendo. O sea, yo, evidentemente, he contestado, contesté. O sea, yo estoy en mi casa. Lo que cortas tú. Ahora yo estoy en mi casa y de repente oigo misfea, oigo ridícula, no sé qué. Y veo una serie de barbaridades que se están diciendo. No explotas. Hombre, es que ¿quién no explota? Y ya encima si tu cerebro en ese momento estaba como estaba el mío, es que es imposible. O sea, la gente me dice, es que no actuaste bien, ¿vale? ¿Cómo hubieseis actuado vosotros? Pero si la gente se ha pirado del... Alexia Rivas aguantó dos semanas en la situación que yo estuve un año. Dos semanas se largó, metió la denuncia a Mediaset y dijo, de mí no se vuelve a hablar. Pero yo, como no quería renunciar a mi puesto de trabajo, continué lo que provocó. Bueno, ¿cómo le tiras de ese arriba, eh? Fue el peor año de mi vida porque no podía más. Y en este sentido de Jorge Javier, que creo que comentaste, con él has llegado a hablar. Entonces, ¿te faltaría a lo mejor ese perdón, esa reconciliación? Hombre, a mí me faltaría... Es que encima me pasa con Jorge Javier, que profesionalmente creo que es la persona que más admiro. Me parece el que más vale. Perfecto. Antes era Ana Rosa, ahora ya no. Ahora es Jorge Javier. Curioso, ¿no? Curiosa objetividad de Marta Riesco. El mejor presentador. Probablemente de la historia de la televisión para mí, de lo que yo he vivido. O sea, a mí Ana Rosa me encantaba cuando era más joven, pero ahora... Ah, fíjate cómo se está retratando, cómo está justificándose. Porque sabemos que ella siempre ha dicho que, bueno, es la diosa, ¿no? Es la diosa Ana Rosa. Y ahora, de repente, el mejor es Jorge Javier. Una persona que ya aburre, ¿sabes? Y en cambio Jorge Javier... ¡Ah, que ya aburre! ¡Uf! ¡Qué bien! Me parece que de la nada te hace un programa... Oye, que habrá cambiado de programa, pero que sigue siendo la misma Ana Rosa. Yo no he visto ningún cambio, ¿eh? Que te quedas enganchado. Me decepcionó muchísimo cuando estuvo 40 minutos insultándome y dijo en directo que Mediaset tenía que decidir si él o yo. Porque para mí eso fue un abuso de poder. Y más en un momento en el que yo estaba. Entonces, no entendí, no entendí por qué se me hizo eso. Eso fue feo. Las cosas como son, independientemente de que estuviera en un momento vulnerable, independientemente de eso, que eso es otra cosa, que él sea más o menos empático con la situación en la que estaba Marta. Pero es verdad que estar 40 minutos pidiendo el despido de alguien, de o él o ella o yo, eso evidentemente ahí no puedo decir que ahí estuvo bien Jorge Javier. Para nada. Cuando, perdona, si habéis creído un relato y veis que esa persona está con esa persona, esa persona también estuvo casada con él. Con lo cual, cuando ella estuvo casada con él, ellos se metían con ella. Y ahora han pedido perdón porque se dieron cuenta que estaban equivocados porque esa persona estaba con una persona que no era buena, que tal. Capri, yo lo estaba viviendo otra vez. Y se repetía la historia. Lo mismo que ellos habían entonado en mea culpa, se repetía conmigo. Entonces yo decía, están diciendo que se han metido con una mujer, que han creído una parte de la historia, que no sé qué, que no sé cuántos, que tal. Y ahora se está haciendo conmigo precisamente lo mismo, pero más grave de lo que hicieron. Lo que pasa es que ahí, claro, al saber ya el testimonio de Rocío. Madre mía, últimamente Antonio David nos gana para disgusto. Y es que estamos hablando que Marta Riesco está hablando de nuevo. Sí, es verdad que esto se ha grabado desde hace tiempo, pero bueno, ella sabía que iba a salir tarde o temprano. Se está haciendo alusión por tema de Kiko Jiménez, Maite Galdeano y tal. Bueno, ese paralelismo que hizo Maite Galdeano entre Kiko Jiménez como maltratador, acusándolo de maltratador con respecto a Antonio David, recordando el documental. Es increíble que tres años después y todavía estemos con la misma vaina. Yo creo que era por eso en el que todo el mundo elevó las armas, y sobre todo contra ti, injusta o justamente ahí, claro, al final... O sea, si yo, desde fuera, escucho a una mujer hablar de una situación como la que he escuchado de mi ex, y yo veo a una chica, periodista, 15 años más joven, tal, que está con él, yo nunca atacaría a esa tía. Me daría pena a esa tía. Diría, joderla que le espera. Lo que pasa es que yo creo que ahí explotó todo. Yo creo que se perdió como la medición por todas las partes, porque al final lo que cuentas tiene mucho sentido, pero es verdad que en ese momento, quizá también por tu forma de ser tan explosiva, era como, vamos todos a la guerra, en ese sentido. Y más sobre todo que había un objetivo común, que en este caso era el ser, el pájaro. El pájaro, sí, pero claro, es lo que te digo. Sí, entiendo que el pájaro sea una persona a batir, pero al final yo era otra víctima ahí. Fijaros que desde que el televisero trabaja con Nique Fuéramos, han pasado de criticar a Marta Riesco a copiarle incluso los motes que le ponen a Antonio David, que por parte del periodista aquí, pues sí que es verdad que está un poco feo. Es el ser o el pájaro, ¿no? Riyéndose. Bueno, aquí le falta el respeto. Un periodista tiene que ser periodista siempre. Que entendemos que Marta Riesco es periodista ratos, ¿no? Pero, hombre, el periodista que le está haciendo las preguntas sí que se podía haber ahorrado lo del ser o el pájaro. Lo que pasa es que yo creo que te llevó a su terreno, en ese sentido. Pero por mucho que te lleve a su terreno, o sea, ¿por qué estaba todo el mundo tan en contra? Anda, te llevó a su terreno. Pues bien que criticabais hace un año a Marta Riesco porque Antonio David llevaba la razón y ella era la que estaba haciendo las cosas mal. Pero bueno, ahora hemos comprado el discurso de Marta, ¿no? O sea, todo el mundo nos hemos enamorado de una persona que no debíamos, que era mala, que no se ha hecho la vida imposible. Y si no le ha pasado a todo el mundo, suerte que han tenido. Pero, joder, encima de lo que yo estaba viviendo en casa... Marta, lo que no se pregunta es que a lo menos Antonio David piensa también que ella es mala y que se ha enamorado de alguien indebida. En fin, es que es lo que digo siempre, ¿no? El egocentrismo que tiene Marta Riesco es que se ve a ella, a ella, yo, 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 y no ve que la otra parte también tiene sentimientos, ¿no? Tenía que enfrentarme a una opinión pública que yo decía, pero bueno, pues sí parece que mataba al presidente del gobierno. Bueno, por eso ha sido tan importante, yo creo, y valiendo por tu parte el venir aquí, ¿no? Al final. Por eso entonces, entiendo, molaría entonces esa reconciliación que da pendiente con Jorge. Estaría guay. ¿Qué le dirías si estuviera aquí, imagínate? ¿Cómo empezaría esa charla? Le diría, oye, Jorge, ¿no crees que fuiste muy injusto, sinceramente? Ahora que me has, si me has escuchado, no sé, pero... Ella tiene que empezar con un reproche. Siempre, siempre. ¿No crees que fuiste muy injusto? Sí que me gustaría contarle mi historia y que él viese cómo yo me podía encontrar en ese momento cuando él dijo todo lo que dijo de mí. Y la indefensión mía de decir, o sea, Jorge Javier Vázquez, que yo le tengo a... Eso va a ser muy complicado que esa conversación se dé, pero no por nada. Pueden coincidir en un fotocolo o algo. Lo que pasa es que Jorge Javier, si os fijáis, se ha desvinculado de la fábrica de la tele, se desvinculó precisamente para poder salvaguardar su puesto de trabajo en Mediaset. Entonces lo que hizo estratégicamente fue desaparecer para que se le desvinculara del final de Sálvame, del final del de Luz. Como que, oye, que yo sigo con la cadena, que vosotros ya estáis repudiados y yo quiero seguir aquí. Y se ha desvinculado incluso cuando le han preguntado por mí que fuéramos si volvería a estar con ellos, poniendo la excusa de que sí que son muchas horas, que son muchos días, que son... que es muy sacrificado, que mejor un programa de una hora y media. Estaría encantado de que volviera Sálvame y echar cuatro horas por las tardes, cinco horas por las tardes. Lo único que pasa, evidentemente, es que es más cómodo cobrar lo mismo por una hora y media. Está claro. Y aparte porque ahora, bueno, están cobrando... Sí, los hay que cobrar 150-200 euros al día y que hay que tener un caché más alto, que son los Kiko Matamoros, Hernández y Belén Esteban, pero que realmente tampoco creo que estén cobrando mucho más porque no pueden pagar mucho más estando en TEN. Aquí está diciendo eso de mí. Que por cierto, a lo tonto, a lo tonto, queda... El día 2 de septiembre vuelven. Queda nada, ¿eh? Queda dos semanitas para el regreso de ni que fuéramos, ¿eh? Aparte, a raíz de ahí, me mandaron a las oficinas. Gracias, Spitz. Yo estuve seis meses en unas oficinas donde no había nadie, cada día aguantando el tirón, porque Jorge Javier dijo que yo no pisaba media sed y nunca más volví a pisar media sed en esos seis meses. Entonces, me gusta contarlo, no tengo miedo de contarlo ni de las represalias. Aquí sí le doy la razón. Nada, porque no quiero que vuelva a pasar. Pero ahí entonces, Ana Rosa, ¿qué papel tenía? Quiero decir. Exacto, todo lo que se decidió en la cúpula. A mí se me llamó un día, o sea, yo estaba en... Pero es que Ana Rosa, y esto es lo que nos está contando Marta Riesco, es que Ana Rosa estaba de acuerdo porque no quería en su grupo, en su programa, en ninguno de sus programas, a una persona que fuera con un carácter de sálvame, que la liara parda, que se sentara en un ya son las ocho a gritarse con no sé quién, a llorar porque mi novio no ha venido a mi cumpleaños. Evidentemente, ella no quería eso. Y evidentemente, pues fue fuera. O sea, ella no luchó por ella porque no le interesó, porque no le gustaba ese perfil de persona de trabajador o trabajadora dentro de su fila. Es así de claro. En la feria de abril, como sabéis, contando una cosa que había ocurrido de verdad, que fue esa llamada que fue cierta. Vamos con la llamada de Rocío Carrasco. Y yo no entendí por qué todo el mundo estaba diciendo que yo mentía. Entonces yo estaba pensando... Además, dices la de Rocío Carrasco. Exacto. Y yo decía, ¿pero en qué momento están diciendo que yo he mentido? Pero ahí yo no me he enterado al final. ¿Tú has llegado... Ella, ¿tú la has escuchado hablando directamente contigo? Sí. ¿Y ella qué te decía? ¿Te proponía lo de cantar? No, nunca fue así. ¿Sí? Eso ya se inventó la gente, eso. ¿Y cómo? ¿Qué te dijo entonces? Yo no me entero aquí. Vamos a ver, yo estaba en la redacción. Yo en la redacción con mi coordinadora. Me llama Luis Pliego. En ese momento no lo puedo coger. A los cinco minutos lo cojo. O le llamo. Le devuelvo la llamada, ¿vale? Que luego dice la gente, cambias de versión. A ver, os podéis imaginar. No me acordaba si llamaba, si no sé qué. Pero bueno, le llamo. Y cuando le llamo me dice, estoy con una persona que te quiere conocer. Pone manos libres y yo escucho a Rocío Carrasco. Oye, vente, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y entonces Luis Pliego dice, ¿te quiere conocer Rocío Carrasco? En ese momento yo, imaginaros mi película con la que estoy pasando, escucho a Rocío Carrasco que me quiere conocer, cuelgo. Y a la que cuelgo, Luis Pliego me pone, entiendo que te hayas sentido incómoda. Y le pongo, ok, vale, gracias. Y a los tres segundos me manda un cartel del festival de Rocío Jurado, del homenaje, y me pone, era por el homenaje de Rocío Jurado, como él quiso dar a entender, que la llamada era por el homenaje. De ahí a que la gente se inventó, que yo quería que me llamaban para cantar, o no sé qué, eso es una mentira. Fidel Albiaca, Sonsoles, ese mismo día la llama y le dice que es cierto. A Sonsoles Sonega. A Sonsoles Sonega. ¿Que es cierto lo de que querían que cantases? No, la llamada, es verdad, pero se la llamó para no sé qué del homenaje. Vale. Y esto es lo que ya termina en que voy a cantar en el concierto, pero esto es lo que ocurre. Entonces, claro, imaginaros, yo cuento esto a las dos semanas de esa llamada, y la gente, en vez de decir, ¿pero por qué la han llamado? O sea, vale. Sí, lo único que pasa es que la cagada de ella fue que no tenía prueba, y dijo que tenía prueba, ¿qué tiene alas en la manga? Esa fue la gran cagada. No, es verdad, mira lo que me ha dicho. Sí, pero es que eso puede ser por cualquier cosa. Es que te has sentido incómoda. Es que eso puede ser por cualquier cosa. Eso no significa que hayas hablado con ella directamente. A lo mejor era porque él le estaba proponiendo algo y se sintió incómoda por algo que le estaba proponiendo, algo que le había dicho, algo que le había preguntado. Es que, claro, ya eso puede ser por mil cosas. No más da si haya hablado con ella, si no ha hablado. Pero también, al igual que a ti te puso la moja en esa situación difícil, no lo sé, porque te juro que me pierdo un poco en toda la cronología. ¿Puede ser que Luis Pliego también te llamase a ti sin que Rocío supiera, a ciencia cierta, que tenía ese propósito? Buena pregunta, buena pregunta. Pues era las dos. No, porque están en una comida y yo escucho a ella que como que sí, que vaya con... O sea, no recuerdo las palabras exactas, pero tú sabes cuando pones... En esto lleva razón Marta Riesco, claro, que si están en una comida no la va a llamar a traición, ¿no? Y la otra habla de fondo. Venga, sí, que venga. Aparte, yo te digo una cosa. Tú estás comiendo con unos colegas y tú dices, voy a llamar a alguien. Esa persona no sabe que le vas a llamar y pones un altavoz. No, no, quiero decir que a lo mejor... Ahí lleva razón, ahí lleva razón, Marta. Ahí lleva razón. Más es sin avisar a nadie y de repente dice, mira, es Marta Riesco. No lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, podría ser, te quiero decir. Pero si el problema no es ese, el problema es, oye, pues no pasaría nada, ¿no? Que hubiese dicho Rocío Carrasco. Pues mira, sí, yo estaba comiendo con Luis Pliego y pasó esto y de repente tal. Pero que se me puso todo el mundo a decir que yo estaba mintiendo. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo voy a saber yo que ese señor está con esa señora comiendo? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué razón me va a poner Luis Pliego? Entiendo que te hayas sentido incómoda. ¿Cómo me voy a sentir yo incómoda porque me llame Luis Pliego si me había llamado 300 veces para...? No, sí. Realmente a mí me cuadra lo que dice. Yo no digo que mientan. Yo creo que soy uno de los pocos que todavía a día de hoy sigue pensando que esa llamada existió. El único problema es la cagada de decir que tienes pruebas y sacas el as en la manga un año después y es un as en la manga un poco justito, ¿vale? Una entrevista. ¿Y el as cuál era entonces? Pues el as eran esos mensajes que yo tenía de Luis Pliego que daban total... Es que nadie entiende lo del as. O sea, que se veía claramente que esa llamada había sido real. Ese era a mí cuando me dicen ¿tienes un as? Que me acuerdo que fue la pregunta de Joaquín Platt. Y dije, sí, porque mi as... Eran esos mensajes donde Luis Pliego me dice esto, me manda el cartel y me pone era por esto. Pero una duda. Y ya termino con esto. Y encima no tengo tanta información. O sea, como no recuerdo. Pero tú no se supone que habías contado ya lo de la llamada y luego dices lo de las. Es como que tuvieras una información extra de eso. No. Es que no recuerdo. No. Al final era solo lo mismo. Eso. Y en un directo Joaquín Platt dijo pero bueno, es que tienes unas... Eso fue Joaquín Platt la pregunta que me hizo. Y yo dije, sí. Pero que era lo que ya habías contado. No, es que todavía no lo había contado bien. Lo que pasa es que la gente llegó a entender como que había una llamada grabada. Pero yo nunca dije que había una llamada grabada. O sea, es que nunca lo dije. Pero por eso, que era lo que ya habías explicado a mí, ya no me dejaron pronunciarme más sobre ese tema. Vale. Y claro, que era en el aire y se entendió como que tenías otro as aparte. Y de repente se montó ese rollo de las cámaras de restaurante que todo el mundo se creyó eso como si fuera, ¿sabes? Y de repente digo, pero, o sea, ¿puedo hablar sobre este tema? No, no, ya no se habla de este tema. Entonces al final era la cadena ya no quiere que hable pero tú eres una mentirosa. Y tienes prohibido hablar del tema. Entonces fue... Bueno, no, mentirosa por una parte acusaciones pero por otra todo el mundo se está esperando a que tuvieras algo realmente o no. Espera, ¿no te parece Bueno, aparte de lo que están hablando ahora mismo, que sí, pues está más o menos de acuerdo que seguramente hablaría con Rocío Carrasco que más o menos a mí, ¿eh? A mí más o menos me puede cuadrar aunque bueno, un poco justito el as. El as no es un as realmente pero lo que me parece muy fuerte es que los últimos días antes de acabar ni que fuéramos dijera que bueno, que entendía Rocío Carrasco que físico o no pero da a entender que psicológicamente pues sí había sido maltratada de algún modo y eso es lo que a mí se me hizo, ostras, pensar aquí se está pasando esta señora se está pasando con Antonio David. Una cosa es que la relación no acabe bien que oye, no ha acabado bien pues porque según ella, ¿no? Rocío Flores se metía de por medio Antonio David quería gestionar los tiempos para que se enterara su familia de una manera hay que recordar que tiene una hija más pequeñita en fin, yo creo que bueno, puedo entender ciertas partes de Antonio David puedo entender parte de Marta Riesco de que tú tuvieras un enfado en su momento como pareja de él que no te diera tu lugar que eso lo hemos visto que es verdad que no le daba su lugar hasta que ya pasó más tiempo y que ella tenía unos celos increíbles sobre Olga Moreno pero esto nos quita de que oye, ya está agua pasada, ¿no? ya está vamos a olvidarlo deja descansar al hombre que una cosa es que hayas acabado mal y otra cosa es que la acuse de maltrato psicológico ¿te has sentido incómoda? o sea ¿qué más queréis? aquí se han contado hasta que ha aparecido no sé cuántas informaciones se han dado en Sálvame, en Ana Rosa no sé qué que no ha habido estas pruebas y a nadie le han dicho que es una mentirosa ya no lo sé, no lo sé ya te digo en el fervor de toda esa batalla yo ya me pierdo ¿cuál era la intención? que desde que expliqué esto ni que fuéramos jamás nadie ni una persona más me ha vuelto a decir una de las jamás Marta, ya para ir avanzando un reencuentro televisivo porque ¿tú conoces personalmente a Rocío Carrasco? nos vimos ahí pero hablaste o sea sería entonces como una especie de encuentro-reencuentro imagínate que pasara a ti te gustaría hablar con ella ¿qué crees que pasaría? me encantaría ya lo dijo pues creo que ella me entendería en lo que he vivido es igual que mira la actitud que ha tenido Kiko Hernández está un poco solapada con Rocío Carrasco Kiko Hernández al ver la especie de documental o entrevista que hizo Marta Riesco dijo escucha hasta amiguita de ella que ahora la tenemos ahí y evidentemente Rocío Carrasco estaría tocando las Parmas para hablar con ella estoy seguro creo que nos entenderíamos en muchas cosas que hemos vivido juntas juntas quiero decir parecidas ¿ves factible que pudiera pasar encima con estos magos de la tele? bueno pues con lo que son aquí pues espérate que no me manden a cubrir un homenaje y tenga que preguntarle increíble está pidiendo una audiencia con ella uff he ido a cubrir con Tereo David tres años después sigue la lucha con Olga no tendría ningún problema me encantaría o sea y es más lo propongo mira lo proponemos a me encantaría entrevistarla a ella yo como periodista eso sería una bomba Luis Pliego o aquí aquí un nique framos de luz me encantaría me encantaría porque creo que son muchas cosas que nos diríamos la una a la otra mi gente parece ser que la entrevista es más larga de lo que pensábamos no solamente hay segunda parte sino que va a haber una tercera parte yo entiendo que la sacarán la otra la sacaron ahora un par de semanas una semana y pico entiendo que antes de que empiecen y que fuéramos querrán sacarla toda así que bueno tendríamos tercera parte no sé si cuarta porque ya no sé en fin creo que es lo que os digo la lealtad a una misma persona a ti misma a tu honestidad reside en que si tú has estado con una persona y hay cosas que no te han gustado las cosas se llevan primero por privado y segundo si hay algo demandable porque tú consideras que Antonio David te ha maltratado psicológicamente para eso están las denuncias lo que no puede ser es poner el foco más de lo que ya lo tenía en su momento porque como la relación no te ha ido bien pues le voy a dar por culo vale ahí creo que se confunde mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo